Radio Universidad, 82 años. A nombre de la Facultad de Ciencias de la Educación, conociendo la extensa y amplia trayectoria de Radio Universidad, una de las más antiguas de la ciudad de Arequipa, en este 82 aniversario les deseamos muchos éxitos, les deseamos bastante desarrollo en su capacidad de difusión y comunicación con el pueblo de Arequipa. Y los mejores éxitos, no se olviden que esta institución de Radio Universidad, no solamente la más antigua, es la única que ha quedado desde que se crearon las otras que aparecían en la comunidad arequipeña. Felicitaciones a todo su equipo, les deseo los mejores éxitos y un desarrollo al nivel de la universidad como se merece este medio de comunicación. Un abrazo y felicidades. Radio Universidad, tu emisora educativa, musical y cultural.